Probablemente nunca te has imaginado abrazando a un tigre o a un oso, pues aunque no lo creas, estos animales tambien son capaces de demostrar afecto con los humanos por mas salvajes que sean, ahora presta atencion y quedate sorprendidos con esto. El pequeño Rambo puede parecer rudo, pero si le das un poco de comida se vuelve tan blandito como si fuera un algodon. Estas leoncitas no necesitan mas que un poco de amor y unos cuantos filentitos al dia para ser felices. Este cóndor visita constantemente a Carlos, ya que el le salvo la vida cuando era un bebe, mira como lo abraza. Sin duda el mas escetico de todos era el padre, pero estos gorilas tenian bastante curiosidad sobre el humano presente. Cuerpo de tigre, alma de gato, no estoy seguro si mucha gente podria hacer eso. Este joven fue a la sabana para conocer animales y se hizo amigo de un guepardo y aunque al principio estuvo inseguro, luego se empezó a mostrar amigable e incluso juntos se espantaron a una manada de rinocerontes. Ballenas asesinas, por que no. Este es de los que mas me sorprendieron, cuanto amor pueden albergar estos animales. Que tal una visita mientras navegas? Esta foquita necesitaba un descanso de tanto nadar. ¡Mira! Una jauría. Pero de perritos. Estos lobos salvajes adoran a la mujer que los cuido sus primeros años de vida. Esta criatura, aunque no es venenosa, si que es bastante espeluznante. ¿Cuantos de ustedes estarian dispuestos a dejar que le caminen asi? Sinceramente, no creo que muchos. Admitelo, no pondrias tu mano en la boca de un oso ni aunque te paguen por hacerlo, sin embargo en sus ojos puedes ver la pureza de sus intenciones. Estas leonas no veian a su vieja amiga desde hacia mucho tiempo. A recuperar el tiempo perdido. Nada mas tierno que acariciar a una bestia que va a pesar 300 toneladas muy pronto. Estos animalitos evolucionaron para poder huir, pero mira que ternura, todos quieren algo de amor. Esta iguana sin duda tiene una fuerte conexion con su dueño. Este caiman entendio lo facil que es la vida de las mascotas, comida en la boca y mucho amor. Sin duda alguna, cuando los animales confian en ti y te ven como su amigo, pasa esto. Imaginate por un momento, tener un amigo de 7 metros, supongo que seria bastante util para alcanzar objetos que esten muy arriba, ademas parece que se divierten mucho. Este hombre salvo a un puma de morir cuando era pequeño y ahora es su mejor amigo, el pequeño sasa debe estar más que feliz de ser un miembro más de la familia. Este zorrito no solo es una mascota peculiar, también es youtuber, junto a su dueña tiene un canal en un canal en el que suben las aventuras que viven juntos. Aunque es cierto que estos animales son maravillosos, recordemos que son excepciones y que no siempre sera asi, sigamos teniendo cuidado y tengamos siempre presente que son animales salvajes, pero sin ninguna duda, si puedes forjar lazos con un animal, no dudes en hacerlo.